de nuestro programa y presta atención por favor a esta información, porque seguramente muchos de ustedes escucharon la semana anterior el nombre de Boquita. Él es un menor de apenas 13 años de edad que estuvo involucrado en un secuestro extorsivo registrado en Quito y semanas antes en un asesinato. Su caso enciende nuevamente las alarmas sobre cómo las bandas delictivas están usando a los menores de edad para cometer crímenes. Pero ¿cómo son sancionados? ¿Deberían ser sentenciados como adultos? A continuación veremos una nota introductoria y al volver ampliaremos el tema con nuestra abogada. En medio de la ola de inseguridad que vive el país, uno de los temas que más preocupa a la sociedad es que una gran cantidad de delitos han sido protagonizados por menores de edad. Hace pocos días vimos en los principales titulares del país el caso de alias Boquita, un niño de tan solo 13 años que participó en el secuestro extorsivo de los esposos Mauricio Martínez y Vanessa Egas en Quito. Al ser capturado por la policía, sus antecedentes revelaron que no era el único delito que había cometido a su corta edad. Meses atrás estuvo involucrado en el asesinato de un uniformado en Esmeraldas y cuando tenía 12 años, la policía lo identificó como parte de una banda que se dedicaba a robar. Él era uno de los campaneros. En ambas ocasiones logró escapar de las autoridades. Ahora alias Boquita se encuentra aislado en un centro de adolescentes infractores por 90 días debido a la muerte violenta y recibió una sanción similar por el secuestro extorsivo. Cuando él se ha juzgado, la pena podría alcanzar los 8 años de aislamiento, es decir, que recuperará su libertad cuando tenga 21 años. Pero él no es el único caso en el país. En lo que va del 2023, 497 menores de edad han sido detenidos por la Policía Nacional, una cifra realmente alarmante. La lista de delitos incluye sicariato, microtráfico de drogas, robo, tenencia de armas y secuestros. Por su parte, el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, SNI, confirmó que en Ecuador hay 391 menores de edad recluidos en 10 centros de adolescentes infractores. De ese grupo, 280 tienen sentencia por violación, robo y asesinato en ese orden, mientras que 105 están con medidas preventivas y los demás casos están en investigación. Es importante mencionar que en nuestro país, los menores de edad aislados por delitos o contravenciones se someten al modelo de atención restaurativo, que promueve su rehabilitación, reeducación, resignificación, formación integral y su reintegración social. Para ello cuentan con cinco ejes de atención, eje educativo, eje salud, actividades ocupacionales y laborales, actividades culturales, deportivas, artísticas y recreativas y vinculación familiar y comunitario. Pese a ello, no en todos los casos se procede igual. Algunos son dejados en libertad y no hay una política de seguimiento y de acompañamiento que garantice que los niños no volverán a ser usados por los delincuentes. Pero de qué depende y qué tipo de sanciones existen para los menores infractores, es lo que hablaremos a continuación con un experto en leyes. Casi 500 menores de edad en lo que va de este año han sido detenidos por delitos. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy con la abogada Gabriela Soriano, sobre el tema los menores infractores. Abogada, muy buenos días, gracias por acompañarnos. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿hasta qué edad se lo considera un niño y a partir de qué edad un adolescente? Buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, el Código de la Niñez y Adolescencia determina que el niño se considera hasta antes de los 12 años de edad y a partir de los 12 años de edad se considera adolescente. Este adolescente puede ser considerado adolescente infractor en caso de cometimiento de alguna actividad. Abogada, ¿y qué pasa con estos menores de 12 años, entonces? Estos menores infractores, ¿cómo se les sanciona de alguna manera o qué pasa con estos niños? ¿Cuál es el proceso a seguir frente a una situación como esta y encontrarlos en un delito? Los niños que son menores de 12 años no tienen algún tipo de... son imputables. ¿Qué significa imputables, por favor, abogada? Imputables son que no tienen ningún tipo de responsabilidad ante el hecho cometido. Un adolescente es imputable penalmente, sin embargo, tiene responsabilidad. En cambio, un niño es imputable penalmente y no tiene responsabilidad. Por lo tanto, las medidas que se toman al niño son consideradas respecto al entorno. ¿Cuál es el entorno en que este tiene? ¿Cómo se lo puede proteger del entorno en el que está viviendo? Esa es una investigación frente al caso. Exacto. Se hace una investigación frente al entorno en el que este habita. Si las medidas con las que él está teniendo, viviendo, son adecuadas a su desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con los padres, por ejemplo? Los padres de este menor infractor, de este menor que ha cometido un asalto, un robo, un asesinato inclusive, ¿tienen algún tipo de sanción los padres de estos menores? Bueno, ante el cometimiento de algún tipo de infracción de un adolescente infractor, lo que hace es hacer un seguimiento al entorno del niño y ver cuál es su entorno en responsabilidad a los padres, en responsabilidad a los familiares, en responsabilidad a los amigos, puesto que se hace un estudio integral. Y ante el estudio integral, lo que se puede tomar es medidas en contra de los padres respecto a la responsabilidad del niño. ¿Se puede sancionar a los padres entonces? ¿Ellos pueden recibir la sanción por el niño que está cometiendo este delito, el menor? No, los padres no pueden recibir la sanción, pero lo que pueden hacer es, las autoridades, en caso de considerar lo necesario, hacer un retiro del niño. ¿Le pueden quitar la patria potestad? Le pueden retirar al niño, quitarle la patria potestad y que este quede a favor del Estado. ¿Y qué se hace con este niño cuando queda a favor del Estado? Los niños que quedan a favor del Estado se los atiende en una casa de acogida, pero igual tengamos en cuenta que esto es una medida extrema. Siempre que haya una investigación, siempre que se revise el entorno y que las medidas socioeducativas que le hayan dado a los niños con educación a los padres no hayan resultado fructíferos. ¿Para qué sucede, abogada? Si un niño de 11 años comete un asesinato, ¿cuál es la sanción a ese niño? Y si un adolescente de 12 años comete un asesinato, ¿cuál sería la sanción? ¿Hay diferencia de sanciones? Claro, con los niños menores de 11 años, de 12 años, no hay ningún tipo de imputabilidad, son imputables penalmente y no tienen ninguna responsabilidad. ¿Independiente que asesine o le quite la vida a otra persona? Cuando existen este tipo de casos, lo que se hace es un estudio de lo que pasó para determinar quién más participó dentro de este caso. Pero los niños son imputables, los niños no tienen responsabilidad, mientras que los adolescentes en caso del cometimiento de un asesinato, hay que hacer una diferencia. Los adolescentes menores de 14 años, de 12 a 14 años, pueden tener una privación, por así llamarlo, la privación de su libertad hasta 90 días. En el caso de asesinato, robo con muerte, plagio de personas, en estos casos determinados por el código orgánico de la niñez de adolescencia, en estos casos en específico se les puede hacer una privación de libertad. Mientras que los menores, a partir de 14 años en adelante, cualquier tipo de delito que tenga privación de libertad puede ser sometido a esta privación de 90 días del menor de edad. Abogada, pero realmente, bueno, entendemos que la ley funciona de esta manera, ¿no? Son 90 días máximo que puede estar en prisión. Pero después de eso, ¿qué pasa? ¿Hay un seguimiento? ¿Siguen estando en alerta frente a estos menores? ¿O ellos pueden volver a cometer esto las veces que sean y siempre como máximo van a tener 90 días de privación de libertad? La privación de libertad de los menores de edad no se los realiza en los conocidos cárceles, sino que son en unos centros de internamiento. Centros de entrenamiento. Entonces, en esos ciertos internamientos, ellos reciben su pena, por así llamarlo, que son los 90 días, y ellos reciben lo que son medidas socioeducativas que los hacen entender sobre los derechos que ellos tienen, sobre los derechos de las otras personas y en cómo vivir en un entorno. En 90 días, ¿será posible que ellos puedan cambiar la mirada frente a lo que ya tienen en su cabeza siendo tan jóvenes? Bueno, además, tomando estas medidas, lo que el Estado debe y se debería hacer es hacer el seguimiento de estos menores. Y ver, porque muchas veces, lo que el menor se forma en su entorno. Entonces, por eso es que se estudia muchísimo el entorno. Ahora, ¿qué pasa con el delito flagrante de esta abogada? Porque una cosa es que a un joven le diga, oye, ese chico es ladrón, se roba las bicicletas, se roba los celulares, etcétera. Pero nadie lo coge porque no hay una evidencia. Pero cuando es atrapado uno de estos niños o adolescentes en delito flagrante, ¿cuál es la diferencia? Bueno, los adolescentes infractores, a partir de los 12 años de edad, cuando son atrapados dentro de un delito flagrante, recordemos que estos pueden ser llevados a la autoridad competente en caso de que no haya sido un policía o un fiscal la persona que lo... Que lo agarró, que lo detuvo. Exacto. Entonces, en estos casos, se lo mantiene dentro de esta privación hasta que el niño sea juzgado, hasta que el adolescente, perdón, sea juzgado. Ah, ok, perfecto, abogada. Perfecto, abogada, le agradecemos muchísimo que nos acompañe y aclaró un poco este tema porque tenemos muchas dudas frente a esta situación y yo creo que nadie está exento de que no nos suceda con alguno de nuestros hijos en algún momento, hay que estar alerta frente a este tipo de cosas. Lamentablemente la ley a veces la cuestionamos un poco, pero es la ley ante todo hasta el momento y hay que respetarla. ¿Dónde la pueden encontrar, por favor, si requieren de su ayuda? Me pueden encontrar en Instagram como Gabriela Soriano y también en Facebook como Abogada Gabriela Soriano. Perfecto, abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente mañana. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de Esta es tu casa.